¿Qué estás haciendo ahí, Vale? Andamos haciendo el mount del Scram Boy del Bump Box. ¡Dame, boy! ¿Y usted, JR? No, solo puede soldar el bump del Wydan. Mañana la tunilla ya la troca, ¿verdad? Probablemente a la tarde prende y mañana le vamos a dar ya una buena tunilla en la calle. Ojalá y sea que no va a llover. Estamos en un lado. ¡Dame, boy! Guys, OTM crunch time. Andamos trabajando puro proyecto aquí in-house. Vamos a ir en la Jeepeta, la Yeti, la C-10 y la TEN, que ya no es TEN. Y hoy me viene lejondita. ¡Dame, boy!